La Guardia Civil, en el marco de la Operación Valaquia, desarrollada en Santa Cruz de Tenerife, ha procedido a la detención de siete personas pertenecientes a un grupo delictivo dedicado a cometer robos con violencia e intimidación en establecimientos. A los detenidos se les atribuye la supuesta autoría del robo cometido con violencia en dos minicasinos del sur de la isla. Se han realizado cinco registros domiciliarios en la localidad del Fraile donde se han intervenido gran cantidad de objetos, tales como relojes de alta gama, diversos teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles, así como dinero en efectivo. Además, también han sido intervenidos los cuchillos y las prendas de vestir con las que supuestamente cometieron los delitos. La operación se inició en enero de 2020 a raíz de los robos cometidos en los minicasinos donde un grupo de personas, usando pasamontañas y ropas para ocultar su fisonomía, armados con cuchillos de grandes dimensiones y un dispositivo de descargas eléctricas para intimidar, asaltaron violentamente uno de los minicasinos en el municipio de Arona, llevándose consigo unos 4.000 euros.